y conseguir 2.700.000 votos. Y de 0 a 24 escaños. De 0 a 24 escaños. Hay escaños, además, habiendo conseguido a la izquierda una movilización de a UPA, yendo a las urnas, un 75% de votantes españoles. Que es cierto que se generó una expectativa y algunos consideraron. Esa existió, claro. Que es cierto que se generó una expectativa que yo mismo decía de 60 a 70 e incluso había otros que hablaban de 90, que era una barbaridad, porque entonces dice, ¿de dónde va a quedar el centro derecha? Y esa centro derecha que antes se describían como socialdemócratas, ¿de dónde van a quedar esa gente? No, no, es imposible, es inviable. Claro, negar evidencias, exclamar al cielo. Y luego, respecto al tema de los pactos de Ciudadanos, yo lo tengo muy claro, y yo lo dije en esta mesa hace 3 o 4 días, tengo muy claro que si se dan las circunstancias que Tezanos avanzó en ese ciscaduco, tengo claro que Ciudadanos va a negociar con el Partido Socialista y Ciudadanos se va a quedar con el poder territorial y Pedro Sánchez se va a quedar con el poder nacional y de vicepresidente. De Ciudadanos sabemos que Álvaro Rivera prometió... Prometió...